Y en declaraciones para Telesur, el presidente Manuel Zelaya advirtió a la comunidad internacional sobre un plan del régimen de facto para capturarlo, asesinarlo y posteriormente declarar un suicidio. Hoy estamos siendo amenazados, Adriana Sibori lo sabe, que hoy en la noche se va a tomar la embajada de Brasil. Que supuestamente hay un plan, sea de captura y asesinato, dice que ya tienen hasta los forenses listos para declarar que es un suicidio. Lo advierto a la comunidad internacional, yo, Manuel Zelaya Rosales, hijo de Hortensia y José Manuel, no se suicida. Está vivo, luchando por sus principios y por sus valores, con firmeza. Y prefiero morir firme que arrodillado ante esta dictadura.